Sirenia Saray fue quien me dejó por fuera de la encuesta que realizó el Partido Centro Democrático para la Gobernación de Arauca. Dijo Roger Cisneros, precandidato, en los próximos días se reunirá con el candidato a la gobernación. Para el precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático, Roger Cisneros, la culpa de que él no haya sido tenido en cuenta en la encuesta fue de Sirenia Saray, quien fue la que envió las hojas de vida. Se venía haciendo un proceso que estaba reglamentado por el partido. Lo primero fue un encuentro de precandidatos, hubo incluso un foro de precandidatos. Luego se hizo una evaluación de las hojas de vida. Según lo dice la Junta Directiva Nacional, pues no era competencia de la directiva departamental. Se evaluaron las hojas de vida y según me cuentan, porque aún sigue siendo una información secreta, que maneja la coordinadora del partido, Sirenia Saray, la Junta Directiva, ocupé el cuarto lugar en esta evaluación. El partido fue notificado de la evaluación por parte de Sirenia Saray. Ella indicó que el escogido había sido el precandidato Camilo Acosta. El partido le dijo que no, que se tenía que seguir un procedimiento. Para el líder político araucano, el Partido Centro Democrático realizó un sondeo para escoger candidato a la gobernación de Arauca. Se acordó un sondeo de opinión. Ese sondeo dio como favorecido a Luis Emilio Tobar y posteriormente el partido se pronunció. A mí me dicen, amigos de la Junta Directiva Nacional, que mi nombre también fue avalado para participar de la encuesta o del sondeo mejor, pero en un error quizás de procedimiento, quizás de procedimiento, mi nombre no fue enviado al Centro Nacional de Consultoría. Eso es lo que se conoce, eso fue lo que se dijo allá en Bogotá. El Centro Democrático, a través de un comunicado, dio a conocer el nombre de Luis Emilio Tobar Bello como candidato a la gobernación de Arauca. Pues ya los hechos ocurrieron y estábamos aquí ya nuevamente en el departamento, listos a trabajar y a seguir adelante en lo que siempre he hecho, que es mi trabajo en la academia. Roger Cisneros, al parecer, se quedaría en el Centro Democrático apoyando la candidatura de Luis Emilio Tobar Bello a la gobernación de Arauca. Yo formo parte de un equipo, de un equipo que no solamente tiene asiento en el territorio, en el departamento, sino en varias regiones del país. Hemos comunicado, hemos hablado con ellos por teléfono, nos hemos comunicado y estamos próximos a hacer una reunión en la ciudad de Valledupar, en Bucaramanga, Cúcuta o quizás en Arauca para tomar una decisión de fondo en torno a cuál va a ser el camino a seguir. Yo valoro el trabajo hecho en el Centro Democrático, a pesar de la persecución a la que fui sometido. Me parece que Luis Emilio Tobar Bello es un líder importante del departamento. El fin de semana se realizará una reunión entre los dos líderes políticos para llegar a un acuerdo programático y así iniciar la campaña a la gobernación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!